Saludos. A cada uno de ustedes en este momento. Y los invito a recibir el siguiente mensaje. Todos ustedes están aquí en la Tierra por una razón, y esa razón es para conocerse a sí mismos y a los demás. Para llegar a conocerte a ti mismo, debes ser capaz de mirar dentro de tus propios corazones y pensamientos. Esto es con lo que la quinta dimensión puede ayudarte. La quinta dimensión no es algo que puedas ver, oír o tocar. Es simplemente un espacio interior en el que vives cuando estás en meditación. Aquí es donde residen todos tus recuerdos, tanto buenos como malos. La quinta dimensión es como un espejo en el que te ves a ti mismo como realmente eres. Un ser de luz de otro mundo para ayudar a otros a comprender su verdadera naturaleza y cómo encajan en el esquema general de las cosas en la Tierra, este planeta. Cuando alcances la quinta dimensión, sabrás lo que significa vivir una vida de amor y compasión hacia todos los seres vivos, en todas partes de la Tierra y también en todo el universo. La quinta dimensión es la dimensión del espíritu. Es una dimensión que no pertenece al tiempo y al espacio sino a tu ser interior. Es el lugar donde vives espiritualmente, donde estás libre de todas las limitaciones y donde puedes ser tú mismo y expresar tu individualidad de formas ilimitadas. Esta dimensión es amor puro, amor incondicional por todos los seres de este planeta y más allá. El corazón no conoce ni el odio ni los celos, pues sólo conoce el amor incondicional por todo lo que vive en este planeta o en el universo. La quinta dimensión es, por tanto, un estado de total relajación y dicha. Es el estado del ser en el que todos los pensamientos se ven como meras formas de pensamiento, por lo que no es algo de lo que debas preocuparte. Tu intelecto siempre será libre de pensar lo que quiera, pero si estás en la quinta dimensión, no eres prisionero de tus pensamientos. Flotan como nubes en el cielo. Consideras esto algo muy hermoso, porque cuando tu mente no está ocupada con pensamientos sino simplemente disfrutando de la vida, comienzas a ver el mundo de otra manera. Ya no hay fronteras entre el tiempo y el espacio, porque el tiempo es sólo una ilusión, y el espacio también es una ilusión. Este es el reino de la conciencia pura. No tiene fronteras ni limitaciones, por lo que puedes viajar allí con tu cuerpo, mente y alma. Es como despertar de un sueño, estar en un estado alternativo de conciencia o en otro mundo. Es como un estado de dicha que no puedes explicarle a nadie más, pero es una de esas cosas que te hacen sentir feliz y bien. La quinta dimensión significa que eres consciente de lo que sucede a tu alrededor en todo momento. Siempre estás aprendiendo y creciendo a través de las experiencias de la vida, grandes y pequeñas. Nunca estás atrapado en un lugar o situación lo suficiente como para aburrirte o frustrarte. No hay límite para lo que puede lograr en este mundo, porque no hay límite para la cantidad de conocimiento que todos pueden aprovechar. La quinta dimensión no es una especie de lugar especial al que vas cuando mueres. Es un estado del ser que cualquiera puede experimentar, en cualquier momento. La quinta dimensión también está viendo la vida en la Tierra como una oportunidad más que como una situación que debe manejarse. Cuando piensas así, nuestra vida se vuelve mucho más fácil porque todo se vuelve más simple y agradable. No tienes que ir a ningún otro lado para experimentar la quinta dimensión. Puedes comenzar haciendo tiempo para nosotros todos los días y disfrutando cada momento. ¿Qué impide que las personas entren en la quinta dimensión? ¿Sabes lo que es esto? La respuesta es, piensa en el pasado, preocúpate por el futuro y juzga a los demás. Para entrar en la quinta dimensión, uno debe tener una mente y un corazón abiertos. Necesitas un mundo sin juicios. Como seres humanos, tenéis el poder de elegir vuestros pensamientos y acciones. Se necesita un esfuerzo consciente para tomar las mejores decisiones para usted y quienes lo rodean en lugar de caer en el hábito de repetir patrones que impactan negativamente en sus vidas. La autodisciplina es un rasgo admirable, pero se puede lograr de una manera menos estresante mediante el uso de la meditación, la liberación de la resistencia y la evaluación honesta de sus reacciones ante las situaciones cotidianas. Elige el crecimiento sobre la resistencia, la felicidad sobre el miedo, la paz sobre la ira, la alegría sobre la preocupación, el éxito sobre el fracaso y el amor sobre el odio. Enfócate en las cosas que quieres en la vida y deja todo lo demás. Al eliminar los pensamientos y hábitos negativos, puedes descubrir la verdadera inspiración y vivir tu mejor vida. Te amamos profundamente. Estamos aquí contigo. Somos tu familia de luz. Te enviamos un abrazo y bendiciones mensajes celestiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!